Hay una etapa de 7, 8 días de entrenamiento un poquito más riguroso en cuanto a lo físico. Va a haber mucho testeo para ir evaluando a corto plazo a los chicos y después seguiremos con la misma habitualidad que vamos a tener durante el año. No es que por ahí la diferenciamos al modo de entrenamiento en pretemporada y en año. Vamos a tratar de mantener la misma regularidad todo el año, pero como te dije, los primeros días van a ser un poquito más sabrosos para el profe. Bueno, y en cuanto a jugadores, en cuanto a cantidad y en cuanto a lo que se necesita, ¿cómo te encontraste con el plantel y qué van a salir a buscar? Mirá, en cuanto a la cantidad la verdad que estoy sorprendido. Vengo de una muy mala experiencia en cuanto a la cantidad de jugadores, así que hoy me encuentro con 45, 40 pibes por entrenamiento y la verdad que es lindo. Lo que trataremos de ver qué es lo que por ahí nosotros vamos a necesitar para la idea que traemos y en caso de que no lo encontremos acá, sí, trataremos de buscarlo. Pero ya está casi todo definido, por ahí los pequeños eslabones que faltaban en la cadena, ya los traje y arrancaron desde el principio de año con nosotros, así que puede llegar a incorporarse a alguna que otra pequeña pieza más, pero lo demás yo creo que ya con esto podemos decir que arrancamos el año. Y está Diego Grenón, en el que creo que estaba en ciclón Racing el año pasado, que perdió la última fecha en campeonato con Argentina en San Carlos. Matías Bocio, chico de la localidad de acá, de San Pereira. Gonzalo Bersellone, también de la localidad de Santa Fe, igual que Diego. Y bueno, y de Manuel Alegre, que es un chico que estuvo conmigo el año pasado en San Pereira, que es de San Carlos. A eso también le anexamos la cooperación de, bueno, Enzo Costa Grande, que estaba jugando en Hesler y son cuatro o cinco chicos más que vienen de la localidad de Galve que también estaban en esa institución. ¿Y en cuanto a Amistoso, ya tienen algo planificado, algo en mente? Sí, tenemos que devolverle la visita ahora a la gente de Belgrano y estamos ahí en los últimos detalles organizativos para un pequeño cuadrangular, un triangular que hagamos acá como para dar un poquito más de rodaje de fútbol formal acompañando la parte física que venimos trabajando.